El pasado 16 de septiembre, el Partido Acción Nacional cumplió 80 años y a pesar de su longevidad octogenaria, no ha mostrado una vejez jubilosa, sino una decrepitud angustiante que revela su notorio y público nerviosismo para soportar la cuarta transformación de la vida pública del México que postula el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido morena. Después de 61 años, Acción Nacional llegó al poder con Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes perdieron la histórica oportunidad de ser los protagonistas de la transición democrática de México. Con ello, el PAN perdió la esencia ciudadana que le dio sentido y razón como partido político, traicionando a su activa militancia que sin prejuicios, resentimientos o apetitos personales hicieron valer en la vida pública de México su convicción en una causa clara, definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme a la dignidad de la persona humana. Así lo predicó su fundador Manuel Gómez Murín en su Asamblea Constitutiva en 1939. Sin embargo, su clase gobernante en el ejercicio público, entre moches y derroches, perdió todo, principios y poder que hoy tienen al Partido Acción Nacional en la grave disyuntiva de ser una oposición ciudadana útil o una oposición amorfa inútil. Bajo este contexto, Morena tiene que aceptar que los grandes problemas nacionales son cada vez más complejos porque nadie es dueño de la verdad y todos los partidos políticos, de derecha o izquierda, están obligados a construir los grandes acuerdos para edificar el país que todos soñamos. Morena tiene que librar muchas batallas externas e internas. El gran debate que la militancia de Morena debe dar necesariamente tiene que estar enfocado a defender el bienestar y, por qué no, la felicidad de la sociedad. Un bienestar que dependa de la justicia social y no del crecimiento, de la racionalidad ambiental y no de la concentración de la riqueza. Ante una derecha arrogante, cínica y macabra, la izquierda que representa a Morena debe apostarle al diálogo propositivo y transformador con todos sus adversarios políticos. Acordar en lo fundamental es el camino. El futuro de Morena y su permanencia en el poder será posible en la medida que defendamos los espacios públicos con ciudades que den prioridad al peatón y al ciclista, fortaleciendo la convivencia social, la vida asociativa, la gestión democrática, la participación popular, los transportes colectivos, los huertos comunitarios, las plazas sensoriales donde las personas invidentes o con necesidades visuales especiales aprendan y se diviertan con experiencias sonoras, táctiles y olfativas. Ciudades con economía cooperativa y solidaria, con soberanía alimentaria, con agricultura familiar, con educación para la alimentación sin el uso de agrotóxicos. Morena debe construir nuevos paradigmas de producción-consumo que fortalezcan las economías locales pensando en sustituir el producto interno bruto por indicadores que incluyan la economía del cuidado, la salud colectiva, la sociedad decente y la prosperidad no asentada en el consumo compulsivo, pensando en las energías renovables descentralizadas, en la sustitución del concepto de capital natural por la naturaleza como sujeto de derechos, en la defensa de los bienes comunos como el agua y la biodiversidad, en la garantía del derecho a la tierra y al territorio de las poblaciones campesinas e indígenas, en la democratización de los medios de comunicación, en la tributación que penalice las actividades extractivas y a las industrias contaminantes, en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en la reforma democrática del Estado que elimine la pandemia de la corrupción e impida la transformación del Estado protector en Estado depredador, en las transferencias de tecnología que atenúen la deuda ecológica. Es deber de los gobiernos de Morena adoptar estas propuestas y transformarlas en políticas públicas. Morena debe centrar su lucha contra ese México repugnantemente injusto, descontroladamente violento y políticamente corrupto. La confianza que la inmensa mayoría de mexicanos le tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se pulveriza porque las agencias calificadoras ajustaron a la baja la perspectiva de crecimiento o porque los indicadores de la bolsa de valores incomodaron a los intelectuales orgánicos del capital financiero. Solo hay que ver cómo las cotizaciones bursátiles suben en la medida en que se aumenta la desigualdad social y se destruye la protección social. Morena no llegó al poder para administrar la crisis que no cederaron los gobiernos del PRI y el PAN, sino para realizar cambios profundos. A la libertad, igualdad y fraternidad, Morena ha sumado una cuarta bandera, la de la austeridad, para oponernos al consumismo suicida del neoliberalismo y sus políticas depredadoras. Si la derecha y su partido, moralmente derrotado, perdió, entre moches y derroches, su enorme oportunidad histórica para construir la transición democrática de México, Morena está llamada a merecer esa responsabilidad y justificarla ante la historia.